Yo Si he muerto para el mundo no me importa Yo Si he muerto para él ya no soy yo Yo Estoy desesperadamente sola sin él Yo Si he muerto para él ya no soy yo Yo me siento una infeliz La vida es para mí tan mísera y tan cruel Yo Yo No quiero ya vivir Ni amar para sufrir las penas de un querer Yo Me quise consolar Tratando de arrancar su imagen de mi ser Pero no 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 pudo ser Yo Si he muerto para el mundo no me importa Yo Yo Si he muerto para él ya no soy yo Yo Estoy desesperadamente sola sin él Yo Si he muerto para él ya no soy yo Yo Me siento una infeliz La vida es para mí tan mísera y tan cruel Yo 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 No quiero ya vivir Ni amar para sufrir las penas de un querer Yo Yo Me quise consolar Tratando de arrancar su imagen de mi ser Pero no 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 pudo ser Yo Yo Estoy desesperadamente sola sin él Yo Si he muerto para él ya no soy yo Javier También Irene